Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Plata o plomo.